Bien, muchachos, lo prometido es deuda. Aquí estoy con vosotros en uno de los lugares que más regocijan mi corazón y reconfortan mi espíritu. Una zona agreste, abandonada, salvaje, indómita, que se encuentra en pleno corazón de comillas. De hecho, es el corazón verde de este pueblo y, sin embargo, muy poca gente ha accedido a ella o conoce cuáles son sus secretos. Alejada de la infamia sistémica, de las dinámicas urbanitas, de la estupidez humana, se alza este maravilloso lugar. Hoy en día podemos comprobar que la vegetación campa a sus anchas, se ha enseñoreado completamente de la zona, como es lógico y normal. Zarzas, ortigas y otra serie de sotobosques. Seguidme, os voy a mostrar el acceso al Casal del Castro. Como podéis comprobar, detrás mío se encuentra este pequeño bosque con especies arbóreas de gran porte. Y ya se puede aventurar viendo esas cornisas que asoman tras ese muro el Casal del Castro. Este lugar está rigurosamente prohibido, a mí me importa una mierda, porque yo soy un jodido fuera de la ley. Estas son las escaleras, ¿qué os parecen? Parece de cuento de hadas, cubiertas de musgo. Pero yo os voy a demostrar que se puede llegar usando otras vías. Y en particular, una que he denominado... ...la senda del mendigo. Seguidme. Eso es. El color de las hojas es maravilloso. Están cargadas de clorofila. Por aquí. En esta zona solamente hay gatos salvajes y pájaros, palomos y tipos como yo. Otra casa abandonada, con un patio que podría ser el escenario de una de las películas más terroríficas. Sí, aquí se podrían rodar varias secuelas de Resident Evil, sobre todo en el complejo del Casal. Bien, como podéis comprobar, desde aquí hay vistas de todo el pueblo. Sigamos. Ahí lo tenemos. El antiguo depósito del Casal del Castro. De gas propano. Eso no es absolutamente chernobilesco. Es una verdadera lástima no poder entrar. Pero... Ya accedí una vez y soltaron las alasmas. Es peligroso. Se presentó a la Guardia Civil en menos de cuatro minutos. Sin embargo, yo he tenido la suerte de toparme con dos operarios... ...de telefonía... ...que venían a reparar... ...esa antena de ahí arriba. Y me han contado cosas que ponen los pelos como escarpias. Aquí tenéis el Casal. ¿Qué os parece este lugar? ¿Eh? Es increíble. Bueno, pues al parecer... ...han encontrado pintadas de Satanás, Lucifer... ...una televisión de los años 60... ...en un extraño estado de conservación. Al parecer no tenía nada de polvo. Y han cagado fuego. O al menos eso me han dicho. A ver... ... ... ¡Suscríbete al canal!